Veamos, ¿sí? Veamos, ¿sí? Yo creo que lo mejor que hemos podido hacer es explicar esta parte, ¿no? En los años anteriores casi no se había explicado la parte de hojas porque preferimos el cadáver. En este año es todo lo contrario. ¿Pero por qué no hay cadáver? Vamos a grabar. Una pregunta, ¿qué va a tomar el día miércoles? El día miércoles es lo que vamos a ver. ¿Con cadáver? Si no hay cadáver, lamentablemente la parte de hojas. ¿Sí les explicaron cuál es una vertebral, no? No. ¿No les explicaron cuál es una vertebral? En teoría, si no hay cadáver solo nos va a tomar eso. Las láminas. Las láminas. Me imagino que... ¿Qué láminas es de qué? El tobillo va a tomar ahí. ¿Láminas sobre esto? No. El tobillo. Sobre el tobillo, las articulaciones, los ligamentos. Exacto. En fin, yo los tomo si hay cadáver, lo que hemos visto. Y si no hay cadáver, lamentablemente lo que... Lo que está haciendo. Con una vertebral también. El tobillo dijo que iba a tomar uno en láminas y otro en ese. No, ahora si no... Era un punto del deber, un punto en láminas y un punto práctica de lo que hay acá. Cada vez lo huevo. Es un punto prácticamente. ¿Y qué deber van a hacer? Debojo de huevo y de... Y vos viste la lateral media de tobillo. De lo que era aquí. De la expulsión de tobillo. De la temprana. De la temprana. De todo. 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 En consideraciones generales. La pelvis ósea va a estar formada por dos huesos laterales. Que son los dos coxales. El coxal del lado izquierdo o derecho. Y está formada una parte posterior. Y central o media. Que es el hueso sacro. Y acá abajito el coxis. Todo esto corresponde a la pelvis ósea en general. Si hablamos un poquito de la pelvis ósea. Vamos a tener en cuenta de que va a tener un estrecho superior o apertura superior. Que correspondería al promontorio hacia atrás. Hasta la sínfisis púbica en su parte superior. Que se denomina arco supracúbico. ¿No? Cerrando hacia los lados. Con partes de los huesos coxales. Ven ustedes la apertura superior. O estrecho superior de la pelvis. Si nosotros ponemos una. Vemos la vista de la pelvis inferiormente. Nosotros vamos a atravesar una línea. Entre. Lamentablemente aquí la parte del coxis no está. Entre el coxis posteriormente. ¿No? Sería así posterior. Trazando una línea con. Esta línea que está aquí. Que ya veremos después cuál es. Que es la línea arqueada del pubis. Del ischio. Trazamos una línea aquí hasta acá. Y cerrado adelante con lo que correspondería al pubis. Vemos nosotros aquí la abertura inferior ó estrecho inferior de la pelvis. Esto es muy importante. Esas dimensiones. Como que todas las mujeres más amplias. Para el paso del parto. En el momento que el niño nace. El primer obstáculo que va a atravesar. Va a ser la abertura superior. Después va a ser la abertura inferior. Y después va a salir. ¿No? Por el canal vaginal. Entonces. Todas esas aberturas en teoría. Creo que ustedes ya la conocen. Los diámetros y todo. Los diámetros de la pelvis. Ante lo posterior. Que de aproximadamente 11 centímetros. Transversal. Aproximadamente de unos 12 a 13 centímetros. Y oblicua. Aproximadamente de unos 11 a 12 centímetros. ¿No? Son los diámetros de la pelvis. Eso deben conocer. Ahora ya hablando en sí. Esta pelvis. Si ustedes la ven a simple vista. ¿Es una pelvis masculina o femenina? ¿Y por qué? Vamos hablando. ¿Masculina? ¿Por qué? A ver. Primera razón. ¿Es más angosta? ¿En qué sentido? El sentido transversal. Exacto. Ella de las mujeres es un poco más abierta. ¿No? Es más alta. Esa es primera. Es más alta la del hombre. Y es un poco más pesada y robusta. La de la mujer es un poco más delgada. ¿Ya? Otra cosa más. ¿Cuál va a ser? El agujero obturado. ¿No? Va a ser redondo en el hombre. En la mujer va a tener una forma triangulada o ovalada. Otra diferencia. ¿Cuál va a ser? El agujero obturado. El ángulo. Este arco que está aquí. A nivel púbico. Que va a ser más obtuso. En la mujer. Y va a ser más agudo que el hombre. Va a ser más abierto. Para permitir obviamente la salida del pardo. ¿No? De la abertura inferior. Si yo hago que este ángulo sea más abierto. El canal inferior. O la abertura inferior. Es más ancho. Para permitir el paso de. El niño de nacimiento. ¿Ok? Entonces ya creo que saben diferenciar entre. Una pelea masculina y femenina. Esta estructura que ustedes ven aquí. ¿Cómo se denomina? El promotorio. No es la continuación. O la terminación de la columna lumbar. Para continuarse con el sacro. ¿Ya? Entonces vamos a ver ahora así el coxal. Nosotros vemos que. El miembro inferior. Así como el miembro superior. Va a constar. De la cintura pélvica. Y de los huesos del miembro inferior. Hoy vamos a abarcar lo que es la cintura pélvica. Y femur. Si alcanzamos a ver. Te le perdoné. Ya. Entonces. Este coxal que está aquí. ¿Correspondería a un coxal derecho o izquierdo? Izquierdo. Izquierdo o derecho? Derecho. Derecho. ¿Por qué? Por el orificio. ¿Por? Por este. La cabeza clara. El agujero obturado. ¿Qué más? Yo diría más que todo por la dirección. De la P del hubis. Con su carilla articular del otro lado. ¿Ya? Y acá atrás está la tuberosidad isquiática. Ya veremos. Entonces. La dirección también. De la cresta ilíaca. Del cubis. Eso me determina de que es un hueso coxal del lado derecho. Porque toda la carilla articular del cubis. Para que no se confunda. En el momento del examen. Les pregunto. ¿Qué coxal es esto? Ustedes tienen que buscar inmediatamente la carilla articular. Del cubis. Correspondería a esta cintura que está aquí. Formando la gran síntesis del cubis. ¿No? Pues ahí no se van a perder. Entonces. Esto es un coxal del lado derecho. El coxal está formado por tres huesos. O tres porciones. Que se sueldan. Alrededor de los veinte, veinticinco años. Aproximadamente. Va a estar formada por una porción superior. Que es el ilion. Ilion. No ilion. Ilion con i. ¿Ya? Una porción posterior. Inferior posterior. Que es el isquio. Y una porción antero inferior. Que es el pulio. ¿No? Estas tres porciones se van a unir. En esta estructura que está aquí. Que es el acetábulo. ¿No? El acetábulo que tiene forma de una herradura. De una C. Con una abertura en su inferior. ¿Ya? Entonces el ilion va a tener. Una cara interna. Toda la cara externa. Perdón. Esta. De todo el coxal. Y esta es toda la cara interna. En el ilion vamos a observar. Lo más importante. Vamos a mencionar. Esta estructura que está aquí. Que es la cresta iliaca. Esta cresta iliaca. Si la vemos. Si se proyecta hacia adelante. Forma lo que es la espina iliaca antero superior. Recuerden. Que de la espina iliaca antero superior. Hasta. El tubérculo del pubis. Se inserta un ligamento importantísimo. ¿No? ¿Cuál era ese ligamento? Galgón. Que me separa la región inguinal. O ingle. De la región femoral. O muslo. Que es el ligamento inguinal. Entonces. De espina iliaca antero superior. A espina del pubis. O tubérculo del pubis. Como se menciona ahora. Se inserta el ligamento inguinal. En esta misma espina. Se inserta un fuerte ligamento. Dos fuertes músculos. Que son parte del muslo. Del compartimento anterior del muslo. Que es el musculo tensor de la fascia lata. Que después se convierte en una gran cintilla. Y el musculo. Forzal doble. O sea. Que este punto es importantísimo. Tanto para enemicar regiones. Como para inserciones musculares. Si me voy más hacia atrás. En cambio voy a tener acá. A la espina iliaca. Postero. Inferior. La espina iliaca postero inferior. Con. La que está acá. Que es la espina iliaca. La espina asiática. Me va a delimitar esta estructura que está aquí. Ya. Que es la escotadura asiática. Mayor. Por debajo de la espina asiática. La escotadura asiática. Menor. Menor. Espina asiática. Escotadura asiática menor. Escotadura asiática. Mayor. Espina iliaca. Postero. Superior. Ya. La postero superior. Postero inferior. Y aquí se encuentra la escotadura asiática. Si nosotros vemos una. Si nosotros vemos una. Una pelvis. Una pelvis. En su parte posterior. Vemos nosotros que. A la espina asiática. Y a la espina iliaca. Postero inferior. Postero superior. Se van a insertar fuertes ligamentos. Que van a hacer que esta escotadura. Se convierte en un fuerte ligamento. Un fuerte. Un gran agujero. Está sostenido por fuertes ligamentos. Los ligamentos sacro-siáticos. Sacro-tuberosos. Sacro-espinosos. Respectivamente. Eso ya es. Que es más parte teórica. Y forman la escotadura asiática. El agujero asiático mayor. Y el agujero asiático menor. En toda esta cresta iliaca. Se van a insertar músculos. Que vienen de la faja abdominal. Los músculos antioblantiales del abdomen. Ya. Entonces. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Cresta iliaca. Espina iliaca anterior superior. Postero inferior. Postero inferior. Acá tenemos. La espina asiática. La escotadura asiática. Ya. Otrosítica mayor. Y la menor. Si yo veo. Si yo veo. A Lilion. A Lilion. Por su cara externa. Vemos nosotros. Que van a ver impresiones. Rugosas. Para las inserciones de los músculos glúteos. Una impresión posterior. Que es para el glúteo. Mayor. Que es para el glúteo. Una impresión anterior. Que es la que está aquí. Que es para el glúteo medio. Y una impresión. Pequeñita. Hacia adelante. Que es para el glúteo inferior. Entonces va. Glúteo mayor. Glúteo medio. Y glúteo inferior. Glúteo menor. No. Son las impresiones para los tres músculos glúteos. Si yo miro ahora el acetábulo. Voy a tener que. Si yo señalo esto. Es el fondo. O la fosa acetabular. Ya. Si yo señalo esto. Correspondería. Correspondería. A el borde. Superior. Del acetábulo. Y lo que está acá. Correspondería. Todo el borde superior. Y todo lo que está. Interiormente. Va correspondería. La escotadura. Supra acetabular. Ya. Aquí viene el fémur. Pasen el fémur. Aquí viene el fémur. La gran cabeza del fémur. Este es un fémur del lado. Derecho. Vendría así. A articularse. La cabeza del fémur. Que tiene dos tercios de una esfera. Viene a unirse aquí. En el acetábulo. Ya. Es una articulación de tipo diartrósica. Es una enartrosis. Que produce movimientos en todas las direcciones. Ya. Hay un fuerte ligamento que une. Que vendría a insertarse en esta parte. Que une. La cabeza del fémur. A el acetábulo. Es un ligamento intraarticular. Que viene a insertarse aquí. Si ven aquí. Que es el ligamento redondo. De la fosa. De la articulación. De la cadera. ¿No? La articulación coxo femoral. Ya. Entonces si les pregunto. Fosita redonda. O fosita. Para ligamento redondo. En la cabeza del fémur. Tienen que señalar esto. Ya. Recuerden que la cabeza del fémur. Es una esfera. Que completa. Más o menos unos dos tercios. Y esta revuelta. En vuelta. De cartílago articular. Excepto en esta fosita. Ahora. Si yo veo. En su misma cara externa. El pubis. Va a tener. Para su estudio. Que vemos como se une con el lado opuesto. Para su estudio. Va a tener una carilla articular. Para el pubis del lado opuesto. Va a tener. Una rama inferior. Que se une. A la rama isquiática. Y una rama superior. Que se une. Para formar acá. La eminencia. Hiliopúbica. Que es esto. Ya. El pubis tiene entonces. rama inferior. Que se une al isquio. Rama superior. Que se une. Al ilion. Y forman esta gran eminencia. Que es la eminencia. Hiliopúbica. Acá. Forman. Esta rama. Que está aquí. Que es la rama isquiopubiana. Entonces. Yo le pregunto. A igual en el examen. Señálame la rama isquiopubiana. Tú me tienes que señalar. Todo esto. Que está aquí. Ya. Si te pregunto. Señálame la rama. Inferior del pubis. Es esta. Que está aquí. Rama superior. Eminencia. Hiliopúbica. Esta estructura. Que está aquí. Sobresaliendo. Ya. Si yo miro. Ahora. Al isquio. Va a estar formado. Por un cuerpo. Que es todo esto. Que está aquí. El cuerpo. Va a estar formada. Por una rama. Isquiática. No tiene rama superior. Inferior. Tiene una sola rama. Del cuerpo. Y esta gran tuberosidad. Que está aquí. Que es la tuberosidad. Isquiática. Cuando nosotros nos sentamos. Nosotros nos sentamos. A los lados. Sobre la tuberosidad isquiática. Aquí se insertan. Músculos importantísimos. Más que todo. Para el difragma. Uro genital. Uno de ellos. Es el elevador del ano. En su parte posterior. Ya. Entonces. Aquí tenemos nosotros. La tuberosidad isquiática. Y el agujero obturado. Que va a estar formado. En su parte superior. Por la eminencia. Heliopúbica. Del cuerpo. Del isquion. Y acá abajo. Por la rama isquio. Cubiana. Recuerden que este agujero. Está cerrado por una membrana. Obturatriz. Si yo pongo el hueso. En posición normal. La membrana va. A estar. En toda su disposición. En sección. De una parte medial. En su parte superior. Más o menos. Aquí. Para el vaso de unos vasos. ¿No? Parte súper o medial. Aquí. La membrana obturatriz. Para el vaso de los vasos. Y nervios obturátricos. ¿No? El nervio obturador. ¿Cómo estaba formado? Aguilar. El nervio obturador. ¿Y qué plexo venía? Del plexo cervical. Del plexo torácico. El flexo lumbar o satropocuxico. Del plexo. ¿Qué responde Aguilar? El lungos acro. El lungos acro. A ver. ¿Dóctora Rosas? A ver El gaimor. Debe del lumbar. Flexo lumbar. A ver Baca. ¿Dónde se origina el nervio obturador? El nervio obturador. El nervio obturador. L2, L3, L4 ¿Qué es la energía cinética, Aguilar? ¿Qué es la energía cinética? Es la energía de movimiento Es la energía que tiene un cuerpo Es la energía que tiene un movimiento Voy al ocho Y algo ¿No está mal? Pregúntele, Aguilar, Pregúntele Pregúntele, Aguilar, Pregúntele Pregúntele No te da, pero algo está decepcionado Porque me le quedó campeón Bueno, buenas tardes No, aquí hay alguna pregunta Hemos visto toda la cara externa del coxar Ahora vamos a ver la cara interna Recuerden que la cara externa es importante Más que todo para la articulación coxifemoral Y es más, todo forma más parte del miembro inferior En cambio la cara interna está en relación con La cavidad pélvica propiamente dicha Porque es la pelvis mayor y la pelvis menor ¿Cuál es la pelvis verdadera, Hidalgo? ¿La mayor o la menor? La menor La menor es la verdadera ¿Por qué será la verdadera, Carria? Porque es verdadera Porque es verdadera A ver, Macías A ver, Fernández En alfance ¿Por qué es verdadera la menor? Porque queda más abajo Porque está limitada ¿Por qué se encuentran las estructuras? Entre la abertura superior y la abertura inferior En todos esos espacios está la pelvis menor o pelvis verdadera En cambio la pelvis mayor corresponde a todo lo que está por arriba de la abertura superior Se le dice pelvis verdadera Porque solo alberga órganos propios de la cavidad pélvica Cierto, cierto La pelvis mayor se le dice falsa Porque aparte de albergar órganos de la cavidad pélvica También alberga órganos de la cavidad pélvica Como por ejemplo El intestino grueso con la infusión sigmoide Asas, más que todo ileales Ahí llegan a la pelvis mayor Si usted tiene un porquete Si pelvis mayor, pelvis falsa ¿Por qué será? Vayan a buscar No dicen de bares pero voy a buscar Bueno Entonces la cara interna está en relación con la pelvis Cavidad pélvica Si ven toda esta estructura que está aquí Esta es la línea arqueada o línea arcuenta Le dicen algunos anatomistas Algunos textos Esta línea arqueada No es nada más que el límite Es lo que ustedes ven acá Que yo les hablaba En la parte interna Cuando veamos del estrecho inferior Cuidando que va del cocci Que no está aquí Hacia esta línea que está acá Esta línea arqueada Y de aquí van unos ligamentos Llamados pubes quiáticos Para cerrar la abertura inferior Entonces la línea arqueada Entonces la línea arqueada